Hola, soy Magali Maida, directora de vinculación de la investigación de la Universidad del Desarrollo con el entorno y quería contarles sobre nuestra dirección. La dirección de vinculación de la investigación con el entorno busca conectar la investigación que realizamos en la universidad con el entorno relevante para cada una de nuestras líneas de investigación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque creemos que incorporando el entorno en etapas lo más tempranas posibles en lógicas de co-diseño y co-desarrollo podremos generar soluciones que tengan una mayor chance de ser implementadas dada la participación del entorno en su génesis y que por lo tanto generen un mayor impacto en la calidad de vida de las personas, la sociedad y el mercado que es por supuesto un objetivo central de nuestra universidad.